Y así es como continuamos con su programa desde los estudios de CR Wanamaker Law, la abogada experta de migración Constance Wanamaker para llamar para más información al 915-209-5910 y muchísimas gracias también a Tucson Water de generación a generación y en este momento pues ya tenía mucho que no nos visitaba Dilma Vallejo de Perfil Social y más Jenny, Jenny de Jenny's Fashion que pues ya teníamos años que no venías a nuestra hora con Leti. Bienvenidas chicas hermosas. Hola Leti, sí pues muchas gracias, gracias nuevamente por tenernos aquí en los estudios de Estrella TV. Dilma Vallejo de la revista Perfil Social donde te ayudamos a dar a conocer tu negocio, posicionar tu marca e incrementar tus ventas. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial por parte de la revista quien ha estado en la comunidad por más de 20 años ofreciendo un servicio de calidad y una gran experiencia. Ella es, como la mencionó, Jenny Yrigoyen de Jenny's Fashion. Bienvenida mi Jenna. Gracias pues. Primeramente muchas gracias Dilma por la invitación, gracias Leti por estar aquí. Ya muchas veces se me ha hecho la invitación, pero por una cosa o por otra no se ha podido, pero aquí estoy. Este pues yo soy Jenny Yrigoyen de Jenny's Fashion. Estoy muy agradecida porque estamos al servicio del cliente por más de 20 años y muy agradecida por todos estos años y el apoyo, primeramente el apoyo por nuestros clientes en estas fechas de prom, gracias a todos esos muchachos que nos visitaron para el prom y a mis quinceañeras que día con día nos visitan muchas, muchas niñas para nuestras quinceañeras. Entonces, quiero darles la noticia que estamos en una nueva ubicación, pero estamos en la misma plaza. Solamente nos movimos a una suite que es la número 180. Es una suite Leti más amplia, más grande, obviamente para dar más servicio, más capacidad, más inventario. Estoy muy contenta, muy feliz de servir, de servir a mis clientes, a mis quinceañeras. Jenny's Fashion ofrece servicio de quinceañeras, bodas, bautizos, comuniones, todo para eventos sociales. Y cuando vienen nuestras graduaciones y los prom, pues yo muy feliz, muy contenta de ayudarles a los muchachos por ese logro que es un gran brincono de salir de su high school. ¿Cuál es tu pasión más grande, Jenny, cuando hacen estas niñas sus quinceañeras y van con esos hermosos vestidos de Jenny's Fashion? Pues, pues al principio, saber y medirles, medirles vestidos y que me ordenen algo o que haya ya disponible algo en la tienda, mucho que mejor. Eso es lo que me da mucha felicidad. Y sobre todo vestirlas el día de sesión de fotos o vestirlas el día de la quinceañera. Me encanta. Me encanta. No, felicidades, felicidades también a ti, Dilma, por esta revista maravillosa que la dedicas a todos los eventos sociales. Y felicidades a Jenny por esos veintitantos años aquí en la comunidad. Yo creo que eres una de las pioneras también de los vestidos de quinceañera y de bodas. Y bueno, pues te felicitamos. Ante, antemano aquí, Estrella TV y Nuestra Hora con Leti. Muchas gracias. ¿Quieres agregar algo, Dilma, antes de irnos? Sí, Leti, fíjense que tenemos pues en la revista, la portada anterior que tuvimos, tenemos a Janet y Don Kiko de Túmbate ese rollo. Estamos muy emocionadas porque estamos por hacer el lanzamiento de nuestra página. Nos invitamos a que nos visiten en www.perfilsocialmagazine.com. Bueno, así es, damas y caballeros, ya saben, vayan a visitar a Jenny's Fashion para esas quinceañeras o esas bodas. Y así es como continuamos con más de su programa de Nuestra Hora con Leti. Gracias, mis hermosas.